El usuario de Twitter, Elder Glorfindel, a comienzo de diciembre se encontraba junto a unos amigos en una playa en Río de Janeiro, cuando grabó un vídeo mientras esperaban un taxi. En este vídeo, filmaban una cabra que caminaba al otro lado de la carretera. Cuando fue publicado, la audiencia preguntaba qué era lo que se veía al otro lado de la carretera, aparte de la cabra. Sin saber a qué se refería, el dueño del vídeo revisó el clip, pero cuando lo hizo, finalmente quedó en shock con lo que había encontrado. ¿Lo viste? Si te fijas con cuidado se puede ver la silueta de una extraña persona en los arbustos. Sin embargo, aseguran que nadie más se encontraba en ese momento de la grabación. Entonces, ¿qué o quién puede ser esta extraña figura que se encuentra al otro lado de la carretera? ¿Es acaso una persona real? ¿O es algo más? Escribe tu respuesta en los comentarios. El siguiente vídeo fue compartido por un usuario en Reddit, el cual se ve a un sacerdote dirigiendo un funeral. Un momento de resignación y oración. Pero es en este justo momento cuando se encontraba leyendo la Biblia, cuando algo extraño sería captado en cámara. Atentos. Se puede ver, mientras que el sacerdote lee la Biblia, al fondo de la sala se abre una puerta totalmente, por sí sola, sin ningún tipo de explicación de la Biblia. En el momento, nadie quise interrumpir la oración, pero es cierto que es algo escalofriante, como si una presencia quisiera hacerse notar durante la ceremonia. ¿Y tú, qué opinas respecto a esto? ¿Por hacer el viento? ¿O realmente es una manifestación paranormal? Déjame tu respuesta en los comentarios. El explorador urbano Chris del canal Urbix Hill, en esta ocasión, se dirige a una iglesia abandonada, ubicada en Cleveland, Ohio. Esta iglesia fue construida en el año 1911, siendo una propiedad de alto valor cultural e histórico, el cual se encuentra abandonado desde el año 2013. Y aunque ya estamos acostumbrados que en las exploraciones de Chris usualmente capte algo paranormal y escalofriante, en este caso en particular, hallaría algo totalmente diferente, pero muy significativo, que compartió con toda su audiencia. Y ahora, traducido a varios idiomas, deseo compartirlo con ustedes. Esto se ha extraordinario. Esta parece que a la iglesia de Jesucristo. Esto es un libro de Jesús, pero algo muy viejo. Jesús en la cruz Jesús en la cruz ¿Qué es eso? Keystone View Company Es muy cool Es un old letter Es un paper brittle Oh, jeez Now look at the date May 24th, 1949 Wow I'm gonna try to read it Life is strange When you are young, the concept of death seems incomprehensible It's hard to even consider that one day you will die As if your own mortality doesn't exist But the fact is We don't know how long we will be on this earth I would always hear stories About people getting sick and dying But I never thought it would happen to me Yet here I am At 24 years old on my deathbed As the days go by I get closer to my inevitable demise So before I die I want to tell you how much you mean to me You have always shown me nothing but true love And for that I will always be grateful I cherish all the wonderful memories We shared and I could not have asked For a better mother It breaks my heart that you have to bury your own child I always imagined I would have a wonderful family With a lot of children I wanted to spend my time on this earth With the love of my life But unfortunately that won't happen As I only have a short time to live I know it's hard to accept But be strong We will be reunited again one day in heaven Thank you mom for everything you have done for me Love Mary Wow That is really sad Like I mentioned earlier Chris No found anything paranormal In this iglesia But indudablemente The content of this card Trasciende in the time And we make it reflect on the importance Of the life Of our lives And of what short it is For this As in a parenthesis The topic of paranormal I want to tell you How important are all And each one of you No importa Que diferente Pueda pensar Uno de otro Todos son importantes Si crees que este mensaje Debe llegar a más personas Por favor Comparte el video Para que puedan verlo Muchas gracias Tim Tim En esta ocasión Se adentra un departamento Que pertenece A una persona Que se puso en contacto Con él En la que Han estado sucediendo Extrañas y escalofriantes cosas Desde sonidos extraños Silbidos Y entre otras ocurrencias Como prueba de ello Esta persona Le envió un video Entonces Intrigado Por lo que puede estar Ocurriendo en la casa Morsov Viaja un largo camino Hasta ese lugar Dispuesto a encontrar El origen De toda esta actividad Así que Una vez en el departamento Instala sus monitores Que se encuentran Conectados a las cámaras En diversas partes De la casa Entre cámara termográfica Y un medidor de temperatura Todo estaba listo Para comenzar Cuando Algo captaría Su atención Y un medidor de la casa Y un medidor de la casa Y un medidor de la casa En el monectar no se ve nada. ¿Aquí hay alguien? ¿Aquí hay alguien? Dereza Aquí está como se está por el calor ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? Tim empieza a captar extraños sonidos, pero no se da cuenta que su cámara termográfica capta a una entidad caminando detrás de él, siguiéndole los pasos. Luego de esto, decide seguir monitoreando la actividad del departamento a través de sus monitores, cuando esto ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Morozov empieza a sentirse muy incómodo por lo que decide encender las luces y seguir monitoreando, pero parece que sea lo que sea que haya allí, esta vez se acercaría más a él. ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 Tim no obtiene más respuestas en la sesión de Ouija y luego de esperar un momento no volvió a captar ninguna actividad adicional. Tal parece, esto solo ocurre en determinados tiempos en la propiedad. Entonces, Morozov desea terminar por ahora la investigación, pero dice que regresará nuevamente. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos cuatro videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.